¡Hepas arañitas! Bueno, yo soy Gorkudroid y en esta ocasión les voy a traer el Block Launcher Beta 5 que en su versión para la 0.12 y bueno, más que nada, este video no va a ser largo simplemente les traigo el APK, va a estar acá abajo en la descripción el link de Showaway, ya saben que es una beta y bueno, se lo descargan y ya, ok pero bueno, más que nada en este en esta beta pues se arreglaron bugs, como si bueno, no sé si no lo sabían, pero bueno, en la anterior beta o en las anteriores betas pues, el pasto no el pasto, sino que me refiero al bloque de pasto donde tiene tierra, se veía negro sí, no sé por qué, pero se veía negro en esa parte o sea, está el pasto esta parte de acá arribita, y en la parte de acá abajo se veía negro, eso ya lo arreglaron y bueno, nada, yo soy Gorkudroid y ya saben, el Block Launcher va a estar acá abajo en la descripción, se lo descargan y nada, yo os digo, ya sé que es un video cortito, pero bueno, perdónenme, ¿no? nada más, les veo en contra de la APK y ya, adiós, hasta la próxima arañitas, bye bye